Hola a todos, en la final del campeonato de España MAFRE Memorial Manuel Alonso, recordamos que es el campeonato de España para menores de 14 años, un torneo muy importante en las categorías inferiores y vamos con la presentación de las jugadoras, en primer lugar, desde Canarias, nos visita un fuerte aplauso para la gente, Gabriela Maun. ¡Fuerte aplauso para Gabriela! Gracias Gabriela, por eso se pasa a tu sitio. Y desde Torrevieja, Alicante, cabeza de serie número 1, con un fuerte aplauso recibimos a Charo Esquiva. Vamos Charo, un saludito, ahí, un saludito, saludamos. Gracias Charo. Bueno chicas, disfrutad, haciéndonos disfrutar, tengáis buen partido. Y en breve, empezamos. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Les recordamos que a partir de las 11 y media dará comienzo la final masculina. aislada congelar en mi la ceremonie de la noche y sincera y estaría aquí en la noche en la noche. En la noche de las 11 y en que me quedaría un accidente y de la niña en la noche en la noche. Y en la noche y en la noche en la noche en la noche voy a ir a la noche en la noche en la noche. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.